D.A. Daniel Ortega Herbert Ando con Junior on the beat Dice Vengo de cero Yo estoy aquí por Grecia del Cordero Vengo de cero Lo tengo todo y no te hablo de dinero Vengo de cero Aquí hay trabajo, constancia y esmero Desde que nací de nuevo Fue que comencé de cero Yo ya cante secular Hay quien lo puede afirmar Estoy a punto de firmar Para mi sueño alcanzar Iba a vender más que música Pero perdoné mi alma Más llegó el que resucita A mi tristeza dio calma Muchos dijeron ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Tu carrera en ascenso Está cayendo y está muriendo Tenías talento Para ser leyenda en el movimiento Más había un fuego que ardía Porque esto dentro de mi pecho Me decían que no podía ser reggaetón Porque soy cristiano y porque soy de México Más ahora el enemigo siente la presión Porque igual que Cristian Ponce yo tengo una voz Y ahora Toda mi alma adora Jesucristo es mi roca Ha transformado mi cora Le adora Yo todo lo debo a él Vengo de cero Ya estoy aquí Es por gracia del cordero Vengo de cero Lo tengo todo y no te hablo de dinero Vengo de cero Aquí hay trabajo constante y esmero Desde que nací de nuevo Fue que comencé de cero Muchos dijeron No puede salir nada bueno de Iztapalapa Hoy masteriza Herber Vamos dejando la huella en el mapa Nuestra ganancia no pesa Como el oro y la plata Porque eso no vale nada Ante el valor de una sola alma Borro ni cuenta nueva Por eso es que vengo de cero Parte de un nuevo pacto Por lo que pasó en el madero La sangre del cordero Por amor al mundo entero Somos iglesia y contra nosotros No prevalece el infierno Me decían que no podía ser reggaetón Porque soy cristiano y porque soy de México Más ahora el enemigo siente la presión Porque igual que Cristian Ponce yo tengo una voz Y ahora Toda mi alma adora Jesucristo es mi roca Ha transformado mi cora Le adora Yo todo lo debo a él Vengo de cero Ya estoy aquí es por gracia del cordero Vengo de cero Lo tengo todo y no te hablo de dinero Vengo de cero Aquí hay trabajo constante y esmero Desde que nací de nuevo Fue que comencé de cero Vengo de cero Ya estoy aquí es por gracia del cordero Vengo de cero Lo tengo todo y no te hablo de dinero Vengo de cero Aquí hay trabajo constante y esmero Desde que nací de nuevo Fue que comencé de cero Yo vengo de cero, D.A.